Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Singuión. Empezamos como siempre el programa con las menciones de nuestros auspiciadores. Cambio seguro, casa de cambio digital, registrada en la SBS, cambiadora de la sesión y por internet, desde su web o aplicativo. Usa el código promocional Singuión y obtenga un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicito un préstamo con garantía hipotecaria desde veinte mil soles. OAS Factoring, yo que tengo liquidez, en cuestión de horas, ingresando a Prestamipe.com. Muy bien, y vamos a empezar con la señora fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que nuevamente está en problemas y se van agregando los nuevos problemas a los anteriores. En esta oportunidad, la Junta Nacional de Justicia le ha abierto una investigación por una conducta que no es compatible con lo que establece el Código de Ética de la Función Pública y su propia ley orgánica. ¿De qué se trata? Si me ayudan con la nota, por favor. Aquí la República informa que la señora fiscal de la Nación recibió una condecoración del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Esto no tendría nada de particular. Esto se realizó el Día de la Mujer, el ocho de marzo. Si es que López Aliaga no fuese un investigado por lavado de activos por la propia fiscalía. En el caso Panama Papers, el señor López Aliaga viene siendo requerido por la fiscalía. Por lo tanto, la titular del Ministerio Público, la autoridad más alta del Ministerio Público, no puede recibir de acuerdo a la ley ningún tipo de agasajo por parte de un investigado. Y esta condecoración es eso. Calza perfectamente con la conducta que no debe tener por decoro la fiscal de la Nación. La fiscal de la Nación no puede ser halagada, acasajeada, homenajeada por un funcionario público que está siendo investigado por el Ministerio Público. Lo cual creo que parece bastante obvio. A veces la vanidad nos traiciona y no nos damos cuenta del potencial conflicto de interés. que se está generando para la institución. Esta falta de la conducta ética de la fiscal de la Nación está siendo investigada por la Junta Nacional de Justicia y hasta esta hora no ha merecido ningún pronunciamiento de la fiscal. Pero hay que decir que no es la primera vez que la señora fiscal de la Nación está desde que asumió el cargo de fiscal suprema en la investigación de la Junta Nacional de Justicia. Esta es la tercera investigación, aun cuando ya hay cuatro denuncias bastante serias contra ella. La anterior, sí, el primero de marzo, mereció un video en el cual ella, muy molesta, le dijo a la Junta Nacional de Justicia que a ella no la investigaba nadie y que la resolución para abrir la investigación era nula. ¿De qué se trataba? De sus conversaciones con algunos de los prominentes huellos blancos. Recordemos ese momento y comparémoslo con lo que ha venido después. Acabo de tomar conocimiento de que un acto ilegal y arbitrario la Junta Nacional de Justicia ha dispuesto a abrir investigación preliminar en mi contra por hechos presuntamente irregulares como que los cambios en la conformación del equipo especial de Cuellos Blancos obedecerían a la presunta existencia de comunicaciones telefónicas de mi persona. Al respecto, quiero expresar a toda la ciudadanía que la resolución de la Junta Nacional de Justicia es nula, puesto, como ya he dicho, en más de una oportunidad y se cuentan con los informes técnicos, el equipo especial de Cuellos Blancos no ha sido desarticulado, sino al contrario, ha sido reforzado. Tan es así que en sólo seis meses se ha concluido con la escucha de la totalidad de los audios. En seis meses se concluyó lo que no se hizo en cuatro años. A la vez, ya se han iniciado las transcripciones, lo cual evidentemente está generando nuevas investigaciones. Asimismo, se cuestiona una decisión de gestión de conclusión de un exfuncionario de confianza que se produjo luego de un mes de iniciada la gestión como fiscal de la Nación. Esta decisión fue legal y para cumplir las metas de gestión institucional. En suma, esta decisión de la Junta Nacional de Justicia constituye la consumación de los ataques iniciados desde que tomé la decisión de investigar al poder político. Eso fue hace un mes y ustedes bien el tono, el tono es enérgico, marcial, moviendo los deditos, ataques contra mí, me protege la corte interamericana. Un momentito. Hay unas llamadas que tienen que ser explicadas y el otro tema es la destitución de la fiscal que investigaba a su hermano. Pero vamos a ir ahí en un momento. ¿Cuál fue la reacción ayer del fujimorismo cuando se ha conocido que la Junta Nacional de Justicia investiga a la fiscal de la Nación por el tema de la condecoración? La fujimorista Vivian Olivos ha denunciado constitucionalmente a toda la Junta Nacional de Justicia por la investigación de la condecoración. El mismo día, ayer, ha presentado denuncia constitucional una congresista del fujimorismo por una investigación que tiene que ser bastante objetiva porque tienes que contrastar la conducta de la fiscal, recibir una condecoración con lo que dice la ley y el Código de Ética del Servidor Público. Si la señora fiscal aceptó una condecoración, se le hizo un agasajo que no debía hacersele, pues tiene que tener una sanción. Y el órgano competente para examinar la conducta ética de la señora fiscal de la Nación es la Junta Nacional de Justicia. Tú no puedes demandar a la Junta Nacional de Justicia por eso o pedirle una inhabilitación. Y es raro que lo haga el poder político, el fujimorismo, desde el Congreso. O sea, ¿qué hay que Fujimori quiere proteger por alguna razón a la fiscal de la Nación? En un hecho, reitero, que es público notorio porque es tan objetivo como aceptar una condecoración que de acuerdo a la ley no podías aceptar. En esos casos uno se disculpa y dice, lamentablemente, señor, usted está procesado por lavado de activos, no puedo aceptar su condecoración. Porque eso supondría que usted compromete, ¿no es cierto?, mi conducta futura. Y justamente la ley me lo prohíbe para evitar ese compromiso. El problema es la fiscal de la Nación porque además tenemos todo el tema sobre su tesis. Aquí la fiscal Zoraida Ábalos reveló hace unos días que la Junta Nacional de Justicia también investiga a Patricia Benavides por irregularidades en su tesis. Tesis que hasta ahora nadie ha visto. Hasta ahora nadie ha visto. Y la doctora obtuvo 100 puntos en el concurso de méritos para ser fiscal suprema. Los 100 puntos que daban por su tesis de maestría y su tesis de doctorado. El requisito era presentar los títulos. Los presentó y le dieron el puntaje completo. Pero yendo más allá resulta que nadie conoce las tesis. Las tesis no están en ningún repositorio. Ella no las presenta. Acredita inglés en un instituto de cosmetología. Entonces los 100 puntos son como para pensarlo mejor por parte de la Junta Nacional de Justicia porque no se les ha dado la información completa. Por decirlo menos. Entonces hay también una investigación. La otra investigación que es la que origina su desencuentro con la prensa es la que presentó originalmente el Dídele. Acá tenemos el recuerdo. Orden y firmeza. Donde la fiscal de la nación destituye a la doctora Revilla que investigaba a su hermana ¿no es cierto? alegando baja producción. Presentó un informe que decía si no la señora tenía muy baja producción y por eso la hemos removido. Pero y de él le consiguió el reporte original y resultó que la fiscal de la nación había destituido a la fiscal Revilla sin que medie un argumento de baja producción. por el contrario su producción era muy aceptable muy respetable para los estándares del Ministerio Público. La removió a otra posición no la puede sacar del sistema pero una posición que era un insulto para la trayectoria años de servicio etcétera para la señora Revilla se sintió insultada y por supuesto reducció. No sin antes decir con toda claridad que ella está investigando a la hermana de la señora fiscal de la nación que es jueza por la liberación de un narcotraficante y hay un testigo que alega también por supuesto delincuentes o nunca falta que les dio ¿no es cierto? un dinero al colegiado a los tres jueces para que liberaran a una persona que luego es apresada y condenada en otro país. Esa era la investigación pero esa investigación ha sido asumida por otras personas y probablemente pronto sea archivada. Así lo informa finalmente ayer la República la fiscal de la nación tiene por lo menos tres temas abiertos ¿ok? Estamos hablando de la condecoración de la tesis y del caso Boyos Blancos y la doctora Revilla ¿qué sanciones se le podría imponer? la sanción más grave que puede imponer la Junta Nacional de Justicia es la destitución es una sanción gravísima pero hay otras que van desde la amonestación ¿no es cierto? y otras que van en escala que terminan finalmente como les digo en la destitución creo que la actitud de la fiscal de la nación para dar respuesta a todas estas cuestiones tiene que ser un poco más transparente y más acotada a su función la cereza de todo esto ha sido el fiscal Vela diciendo que la fiscal de la nación no tiene nada que hacer en el caso de Alejandro Toledo porque ese caso está a cargo del fiscal José Domingo Pérez y lo que nos preguntamos todos es ¿para qué fue a recibir a Alejandro Toledo al aeropuerto a contarle los derechos que en teoría no conoce? ¿acaso no tiene un abogado al lado que sabe perfectamente la diferencia entre colaboración eficaz entre confesión sincera en terminación anticipada? ¿fue la señora fiscal de la nación a explicarle el derecho penal premial a Alejandro Toledo cuando no le correspondía? Vamos a una pausa y regresamos con más noticias judiciales y de investigación porque ya nuestra política está completamente judicializada vamos a la pausa y regresamos y lo que sigue también tiene que ver con la fiscal de la nación cuando se trata de acusar a altos funcionarios del estado a los cuales se les ha levantado el fuero a traer el congreso es la fiscal de la nación quien asume la titularidad la fiscal de la nación pidió 18 meses de prisión preventiva para Betsy Chávez Willy Huerta y Roberto Sánchez ex ministros de estado a los que se les imputa haber participado en el delito de rebelión en el mismo delito de rebelión o en la modalidad de conspiración para cometer una rebelión la señora fiscal de la nación es la titular de la acción penal en este caso y solicita al juez que en este caso es un juez de la corte suprema porque los ministros son juzgados directamente ante la corte suprema como el presidente de la república o el expresidente en este caso y de nuevo pierden el argumento y por qué pierde la fiscal de la nación en el argumento porque el juez le dice algo que es obvio por favor tenemos las notas acá se le dice a la fiscal no no procede rechazamos el pedido de 18 meses de prisión preventiva en contra de Betsy Chávez y también rechaza el pedido de prisión preventiva siguiente nota por favor contra Roberto Sánchez y Willy Huerta fijando una caución de 100 mil en el caso de Betsy Chávez 80 mil en el caso de Willy Huerta y 50 mil en el caso de Roberto Sánchez qué es lo que dice el juez que es un juez de la Corte Suprema lo que vienen diciendo los jueces de la Suprema y el Tribunal Constitucional hace ya años justamente a raíz del caso de Keiko Fujimori y del caso de Ollanta Humali Nadine Heredia que no puedes andar solicitando prisiones preventivas si es que no cumples con los requisitos de la ley y cuáles son los requisitos de la ley el juez los examina ayer hay elementos de convicción de que estas personas han cometido el delito si sin ninguna duda Dios lo dice la prognosis de pena o sea el pronóstico lo que va a pasar en el futuro es que van a recibir una pena mayor a cuatro años si segundo requisito cumplido pero el tercer requisito el que es muy importante es que estas personas puedan perturbar la acción probatoria de la Fiscalía esto por qué porque yo puedo tener o una persona que al tenerla libre amedrenta a los testigos cambia de sitio el cadáver se roban las pruebas eso es perturbar la acción probatoria las destruye destruye las pruebas o se fuga o se fuga Pedro Castillo está en prisión porque enrumbó a la Embajada de México lo atraparon antes su familia así logró llegar y está asilada es decir había un peligro de fuga real e inminente en un caso de flagrancia pero los tres ex ministros hasta ahora no se han fugado no tienen capacidad ya porque ya no tienen poder de perturbar la acción probatoria de nada porque la abundante prueba que existe ya está en manos del juez entonces la verdad la verdad que pedir 18 meses de prisión preventiva si no puedes probar peligro de fuga ¿para qué la pides? y lo que viene también es de la fiscal de la nación acá viene otro problemita a ver se lo conoció ayer que la fiscal de la nación ha acusado a Pilar Massetti y a Martín Vizcarra ministra de salud y ex excedente de la república por concusión en el caso del vacunagate ¿qué hicieron Vizcarra y Pilar Massetti? tenemos la nota por favor Vizcarra se vacuna clandestinamente alrededor de octubre del año 2020 como parte de un experimento que llevaba a cabo la Universidad Cayetano Heredia en colaboración con la empresa china Sinopharm el protocolo alcanzaba a un conjunto de personas inscritas monitoreadas etcétera pero al jefe digamos del proyecto le sobraba un lotecito ¿no cierto? de 600 vacunas que administró entre sus colegas médicos las autoridades de la universidad los miembros del Ministerio de Salud los de la Cancillería y al presidente de la república su esposa y su hermano y Pilar Massetti se vacuna luego en enero en medio de una situación hay que decirlo trágica porque había fallecido parte de su equipo pero ninguno de los dos le dijo nada a nadie que si lo hubieran hecho público no hubiera sido el problema pero lo hicieron clandestinamente en secreto de una manera hay que decirlo profundamente inmoral con falta de ética profesional dado que todo el Perú estaba angustiadísimo por la situación del COVID y porque cuando se destituye a Martín Vizcarra al día siguiente el Perú no había comprado una sola vacuna lo cual fue una negligencia gigantesca en ese contexto la señora fiscal de la nación acusa al expresidente dos años y medio después y a la ex ministra de concusión no es lo mismo que colusiona no es lo mismo que cohecho concusión ¿concusión? ¿cómo va a haber ahí concusión? y de ahí tenemos que volver a explicarlo como se ha explicado muchas veces en este programa en el derecho penal existe una cosa que se llama el principio legalidad si la conducta no está definida exactamente en el código penal la ley penal no se interpreta por analogía a mí me puede parecer una inmoralidad lo que hizo el señor presidente con su ministra una enorme inmoralidad pero tiene que estar en el código penal y les pongo un ejemplo paralelo a quienes han acusado últimamente por concusión a las muchas sueldos ¿ok? ¿qué es la concusión? yo funcionario público abusando de mi poder te conmino te obligo dice la ley a que me des un beneficio patrimonial o un bien eso es la concusión eso calza perfecto con yo las muchas sueldas te digo vamos al cajero me tienes que entregar la plata esa plata es intocable esa plata es mía con violencia y te quito algo que es tuyo para mí eso es conclusión si el señor presidente de la manera más simpática le dice al director del proyecto del Cayetano ponme una yo creo que también me vacuno talmente ahí hay violencia ahí hay contubernio pero no hay violencia conclusión y el problema con Vizcarra hay que decirlo es que ya el fiscal Juárez Atocho el que decía que yo era cachinera lo acusó por cinco delitos y se le han caído cuatro si tú tipificas mal como explicamos ayer en el caso de colusión de Toledo se te caen los casos la señora fiscal de la nación ha acusado a Dina a volvarte por genocidio el genocidio es cuando exterminas a un pueblo una etnia ¿acaso ha habido un genocidio? no han habido asesinatos entonces la mala tipificación de la fiscalía contribuye a que conductas que pueden ser ilícitas terminen quedando impunes ese es el problema pido una prisión preventiva no hay peligro de fuga no me la dan acusan por concusión no hay concusión entonces no hay acusación acuso por cinco delitos se bajan cuatro me queda uno acuso por genocidio no hay genocidio entonces la fiscalía discúlpeme con todo cariño y respeto no está haciendo bien su trabajo tú no disparas tipos penales hay un principio de legalidad la ley penal no se aplica por enología eso está prohibido es que se parece no no tiene que ser la fiscal de la nación no solamente tiene problemas sino también tiene problemas con a ver la aplicación de tipos penales a conductas y eso es lo mínimo que un fiscal tiene que saber hacer y esto está yendo muy lejos yo les he explicado muchísimas veces por ejemplo que las donaciones de campaña hasta agosto del 2019 con todos los morales que me puedan parecer no son delito a partir de agosto del 2019 las donaciones ilícitas en campaña o es decir ilícita al margen de la ley de parteos políticos si son delito antes no eran delito yo no me puedo inventar delitos porque no me gusta la conducta de la gente principio de legalidad si no está en la ley no es delito ni genocidio ni concusión y tampoco puedo pedir prisiones preventivas si no es peligro de fuga pues lo obvio y para cerrar ayer Pedro Castillo el cual nos hemos ocupado en algún tiempo montó un show montó un show en el Congreso de la República y hay que decir que logró ser el centro de atención no quería declarar no quería que le tomen juramento decía que no lo habían citado virtualmente que él quería ir presencialmente al Congreso le decían que el Código de Educación Penal no lo permite querían que los congresistas vayan al Congreso en total no dijo nada y no declaró nada pero mantuvo en vilo a la Comisión de Fiscalización creo que si el señor no quiere declarar no le den pues la cámara y el micrófono para que monte un show un show donde él gritaba yo soy el presidente del Perú por ejemplo ¿no? así lo informó la República para ir cerrando este programa se presentó ante la Comisión de Fiscalización pero se resistió a declarar y montó no tiene nada que hacer en la cárcel el señor Castillo se puede pasar una hora meciéndolos entonces un fiscal no se hubiera dejado esa es la gran diferencia simplemente cortaba la dirigencia en punto el señor se resiste a declarar hemos concluido con la información que tiene la Comisión de Fiscalización sobre Castillo y sus fechorías su informe porque es nada más que un informe puede salir perfectamente claro sin dilatar mucho más tiempo muy bien nos tenemos que despedir no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores cambio seguro casa de cambio digital registrada en la SBS cambiadora de decisores por internet desde su web o aplicativo usa el código promocional sin guión y obtenga un descuento en tu primera operación cambio seguro fácil económico y súper seguro préstamipe.com donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factoring y obtenga liquidez en cuestión de horas ingresando a préstamipe.com nos tenemos que despedir nos reencontramos nuevamente el día de mañana compartan este programa gracias